Bienvenidos nuevamente a Famous Close-Up y te comento entonces que la polémica ha llegado a la vida de la periodista Mara Patricia Castañeda, la cual recientemente ha sido prácticamente desterrada de la dinastía Fernández porque se ha encargado de jugar para dos equipos. Primero pues manteniendo la relación con los Fernández y por el otro lado pues también rindiendo cuentas a Televisa. Y es que ustedes saben que hay toda una polémica con relación a esta bioserie de Don Chente donde pues justamente la dinastía Fernández no quería que esto fuese transmitido y que ahora esto ha hecho que Mara Patricia Castañeda no se pueda ni asomar por el rancho Los Tres Potrillos porque no la quieren ni ver. Y es que justamente Mara Patricia Castañeda tenía un lugar muy importante dentro de los corazones de la familia del Charro de Buentitán, incluso aún estando divorciada de Vicente Fernández Junior. Pero ahora todo esto ha cambiado por completo porque toda esa confianza, todo ese respeto, todo ese cariño que había existido quedó a un lado luego de que Televisa anunciara que iba a ser esta serie enfocada entonces en la vida de Don Vicente Fernández sin el consentimiento de la familia y esto es muy importante destacarlo. Y recordemos entonces que precisamente esta famosa periodista se desempeña como jefa de espectáculos de esta televisora y esto ha causado mucho malestar para la familia Fernández. Pero como si esto fuese poco, pues justamente la dinastía se estuvo enterando de algo más y es que se enteraron de que esta famosa periodista estaba allí soltando y contando algunas informaciones privadas para la producción de Juan Osorio que justamente estaba trabajando en esta bioserie, lo cual pues terminó de decepcionar a esta dinastía que tanto cariño le tenía a la periodista. Y para ponerle lo que sería la guinda al pastel, Mara Patricia Castañeda entonces estuvo presente en esta reunión que había sido convocada por Juan Osorio y era una reunión del elenco de esta bioserie para poder juntos ver este primer episodio de esta polémica serie que a tanto está dando de qué hablar y muchas personas entonces se estaban preguntando qué motivaba a esta periodista a estar presente allí si solamente era una reunión del elenco. Por lo que obviamente fue más que claro que ella tuvo gran colaboración con este afamado productor y pues obviamente esto no la deja nada bien parada. Incluso algunos colegas del mundo del retenimiento como Gustavo Adolfo Infante también la han señalado de pues simplemente no tener valores al dedicarse simplemente a pensar en su trabajo y no en cómo podía esto afectar a la familia Fernández. Y así mismo parece entonces que Mara ya está muy consciente de que no es nada bienvenida en la vida de los Fernández porque ya dejó entonces más que obvio que la palabra lealtad no se encuentra delante de la palabra dinero incluso en el diccionario que es lo que puede generar esta polémica serie para el canal de San Ángel. Así que bueno, quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Por supuesto, no duden en dejar sus comentarios, enviar este video a todas las personas que crean que les puede interesar, suscribirse a nuestro canal y también buscarnos en Facebook como Famous Close-Up.